Eh, oh, yeah Alexander Mejía, Santiago y Sebastián Díselo Danny Trin, que este es ahí de El que nunca falla, pay Ya quédate solo un momento, que quiero saber de ti Quiero expresarte lo que siento, contigo quiero vivir El resto de mi vida quiero que seas pa' mi Olvida lo que te lastima y ya vente junto a mi Si yo quiero contigo y tu quieres conmigo Mamita porque me rechazas Echa todo al olvido, ya deja el orgullo Que tu indiferencia me mata No dejes que pase el tiempo Y mami déjate llevar Aprovechemos el momento Que mi amor yo te quiero dar No dejes que pase el tiempo Y mami déjate llevar Aprovechemos el momento El Chayanne, Tío Negro, El Rosa Los Vidas Suave, Los Azarao, David Mejía y El Viro Taxi Yo quiero tu amor, dime que tanto lo piensas Quiero que seas tú en mi vida la princesa Si yo quiero contigo y tu quieres conmigo Mamita porque me rechazas, mamita porque me rechazas Echa todo al olvido, ya deja el orgullo Que tu indiferencia me mata Que tu indiferencia me mata No dejes que pase el tiempo Y mami déjate llevar Y mami déjate llevar Aprovechemos el momento Entiende que quiero tus besos Quiero tenerte de frente Mami déjate, déjate, déjate No lo dudes, no lo pienses Entiende que quiero tus besos Quiero tenerte de frente Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor Yo quiero tu amor, dime que tanto lo piensas Quiero que seas tú en mi vida la princesa Chander Produce Ay mami déjate, déjate, déjate No lo dudes, no lo pienses Entiende que quiero tus besos Quiero tenerte de frente Mami déjate, déjate, déjate No lo dudes, no lo pienses Entiende que quiero tus besos Quiero tenerte de frente No dejes que pase el tiempo Y mami déjate llevar Aprovechemos el momento Que mi amor yo te quiero dar No dejes que pase el tiempo Y mami déjate llevar Aprovechemos el momento